Según William Ardí, la gerente de la entidad, la mayor afluencia de viajeros se presentará en los próximos puentes festivos. Nosotros tenemos un estimado de una movilización de pasajeros de aproximadamente unos 10.000 diarios. Tenemos un promedio de despachos de 800, despachos diarios a las distintas ciudades de Colombia, los destinos turísticos como son la costa atlántica, como lo es Medellín, Cali y las ciudades del interior del departamento. La temporada de mitad de año es una temporada de 30, 35 días, entonces los pasajeros salen, como decimos nosotros, graneados. No es una temporada como la Semana Santa, que es muy corta, entonces se fomenta mucho que en determinados días haya bastante movilidad de pasajeros. El funcionario reiteró que salvo algunos inconvenientes en la vía Barranca Bermeja, no existen dificultades para la movilidad del departamento y el resto del país, con excepción de la carretera al llano que se encuentra cerrada y se deben utilizar vías alternas. Pero debido a los problemas que se están presentando en la vía y al cierre de la vía Bucaramanga-Villa Vicencio, pues hay otras alternativas que es la ruta hacia Sogamoso, Luitama, Sogamoso, Pajarito, hacia la ciudad de Agua Azul y ahí pues tomar otro transporte que los lleve hacia la ciudad de Villavicencio. Al menos medio millón de vehículos se movilizarán por las carreteras del área metropolitana de Bucaramanga y Santander durante la temporada de vacaciones de mitad de año, que incluye los dos puentes festivos de final de junio e inicio de julio. Gracias por ver el video.